En su momento, la figura más importante de la selección paraguaya. Fue campeón del mundo con Vélez y ahora posible candidato para las elecciones del 2018. Sí, José Luis Chilabert no descartó la idea de meterse en política y de intentar ser presidente de la república. En una entrevista radial, el ex arquero dijo que entraría en la política para que Fernando Lugo no vuelva al poder. Chilabert haría una encuesta para saber la opinión de la gente sobre su imagen y en caso de que los resultados sean buenos, entraría como candidato. Pero la pregunta es, ¿la remera de qué partido se pondrá el Chila? Para La Nación, soy Daniela Espinoza.